El ministro Luciano Cruzcoque participó en la celebración del Día de la Fotografía en el Museo de Arte Contemporáneo. Con una exposición de las mejores obras de los talleres realizados por el Consejo de la Cultura, se dio el vamos a estas actividades que se prolongarán hasta el 22 de septiembre. En el Día de la Fotografía lo que nosotros buscamos precisamente es relevar hoy día cómo la gente está teniendo acceso gracias a la tecnología digital, a la fotografía, y cómo ese lenguaje también se va reconfigurando y va haciendo expresión de lo que nosotros somos también como país. Y eso va a estar disponible para la ciudadanía en el Museo de Historia Internacional, en los paraderos del Transantiago y también brevemente aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Así que invito a toda la ciudadanía a que se dé una vuelta y conozco un poquito más de nuestros fotógrafos nacionales que son muy destacados. Esta muestra fue inaugurada en el MAC para luego trasladarse al Museo Histórico Nacional, donde estará abierta al público durante dos meses. En esta oportunidad se distinguió el trabajo de Zayda González, ganadora del sexto premio a la fotografía joven Rodrigo Rojas de Negri, concurso que se efectúa en honor a la figura del joven fotógrafo que murió quemado mientras se desempeñaba como reportero gráfico. Es un reconocimiento que lo entregan los mismos fotógrafos, que son los más adecuados para poder decidir si un trabajo es bueno o no. Y además porque me da un reconocimiento a la trayectoria que llevo, que son 13 años que he estado realizando fotografías. En el museo se ha organizado un mercado fotográfico, donde se venden y exhiben productos como cámaras antiguas, libros y fotografías de autor. Además, los asistentes a esta ceremonia tuvieron la posibilidad de llevar una imagen en un pendrive para imprimirla en resolución de alta calidad en forma gratuita. Es un arte que aprecio mucho, sobre todo en este caso que hay mucha gente joven, talentos de todas partes. Y vine acá porque no había visto un evento de esta naturaleza de promover la fotografía de fotógrafos modernos en otros países. El espacio urbano más tradicional de Santiago, el Eje Alameda, también se sumará a las celebraciones de la fotografía a partir del 22 de agosto. Las 60 mejores imágenes de los alumnos que participaron en los talleres del Consejo de la Cultura se instalarán en los paraderos del Transantiago, entre Estación Central y Escuela Militar. Así todos los transeúntes podrán disfrutar de esta muestra única de jóvenes talentos chilenos. Valentina Becker, CNN Chile.